Autoridades de la policía informaron de la incautación de 97 libras de marihuana valoradas en 9,700 dólares americanos. El operativo fue atribuido al Plan Muro de Contención, que ha generado duros golpes al narcotráfico y crimen organizado, según las autoridades. Medios locales informaron que el comisionado mayor José Balvino Huete, jefe policial en Nueva Segovia, precisó que el día viernes 10 de diciembre a las 11 de la noche, en la comunidad del Carrizal, municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, en un retén policial perfilaron motocicleta conducida por Denis Marcial Valladares Castellón, de 40 años. En la requisa se ocuparon dos sacos conteniendo 93 paquetes rectangulares, envueltos en plástico transparente con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 97 libras. El jefe policial detalló que el equipo técnico de investigación realizó inspección fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho, y los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultado positivo a marihuana. También fue aplicado el detector de partículas en la motocicleta, vestimenta, dorsales, palmares de delincuente, Denis Marcial Valladares Castellón, con resultados positivos a partículas de marihuana. El detenido fue remitido a las autoridades competentes. Marcos Medina, Noticias 12.